Y yo proclamé que le pegaría una patada a Alex y aquí estoy de nuevo, porque yo dije, yo no me quedé con ganas de más ahí con el maestro y dije, pues yo quiero volver a presentarlo, que está aquí el gran maestro, vidente, y ya no es eso, es todos los milagros que obra, todos los testimonios que nos llegan, todas las llamadas que atiende y todo lo que nos va llegando a nosotros de todo lo que va realizando. O sea, y si hay alguien que aún tiene dudas, me dudéis, o sea, llamarlo, probar, testear, digo, porque es algo, a mí me gusta definirlo como mágico, porque hay cosas que no hay explicación y es algo realmente espectacular. Así que le voy a dar la bienvenida, bienvenido maestro, recién llegado de las tierras del sur, morenito que está, qué envidia. Es un placer, gracias, Ananasa. Omar Tassad, bienvenido en el lenguaje de los Elohim, Omar Tassad, bienvenido. Bienvenido también, Omar Tassad, a On Tassad, On Tassad, trabajadores de luz. Omar Tassad es bienvenido. Y On Tassad, simplemente, trabajador de luz. Así que yo les bendigo y les digo, Omar Tassad, On Tassad. Trabajadores de luz, sean o no sean, somos todos seres humanos divinos de luz. Nuevamente, un lunes, nuevamente me dejan abandonado, Ale, porque esta mujer se ha empeñado, por favor, hasta tres días de penitencia para que le dejaran... Tres días de penitencia para que le dejaran, por favor, entrevistar nuevamente al maestro. Yo, como soy tan bueno, pues digo, bueno, vamos a dejarla que no sufra más. Y nuevamente aquí estoy contigo, ¿qué te parece? He intercedido, ¿eh? Ya sabes que llevo la magia. Sí, sí, sí. Y ya sabéis que lo que me pedís, vuestros deseos siempre se hacen realidad. Pues yo voy a seguir pidiendo hoy. Pedir se os dará. Sí, sí. Pero aquí hay que hacer un stop. Cuando decimos pedir se os dará es una expresión de la antigua energía. No tenemos que pedir, tenemos que abrirnos a recibir. El pedir, ya sabéis que ahora es la energía del nuevo tiempo, nos trae energía de mendigo, de pobre, el que pide, de pobreza. No tenemos que pedir, tenemos que con confianza y fe viva, como decía Santa Teresa de Jesús, que con confianza, fe viva y paciencia todo se alcanza. Es de máxima importancia el que ustedes puedan confiar. La confianza en la fuerza de todos los dioses, en un solo Dios verdadero. Cuando hay confianza y nos abrimos a recibir desde el amor incondicional, el milagro en un plano mayor está ya otorgado para que así se manifieste en el plano tierra. Qué importante es la confianza y el estar abiertos. Ah, y ahora mirando también de lo que vamos a hablar, ¿no?, de romper los contratos del alma, jamás hubiese imaginado el que es posible romper esos contratos y supongo que de romper eso crear muchísimas cosas nuevas. Ahí está. Vamos a ver, ¿tú no tienes escoba en tu casa? Sí, de eso uso. Y tú tienes tu libre albedrío, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que haces cuando algo no quieres o te estorba o no procede? Lo barres, ¿no? Ajá. Así de fácil. Bueno, yo lo voy a explicar bien, pero es una parábola. ¿Y cómo hacer eso? ¿Por qué quiero? Me he quedado, me veo yo en casa barriéndome a mí misma y no creo que se tratea. No, pero tú tienes criada, ¿no? Sí, tres. Una para cada día. Voy a tener que hablar con la dirección. A ver, tú, sueldo, si se puede hacer algo. Yo puedo interceder. Ya después hablamos tú y yo y si te abres a recibir confianza, tu sueldo puede aumentar y podrás tener una persona que te apoye y que te ayude, porque lo de criada no me gusta decirlo. Todos somos seres humanos maravillosos y todos tenemos derecho a tener el apoyo y la ayuda de los demás e intercambiar a las personas que lo necesiten, aportarle ayuda, que de eso se trata, de recibir, de dar y de compartir. Mi bendita y querida y bella niña sagrada en la tierra, flor de la vida. Como así, Crión, en una transmisión magnética, nos lo hace saber a todos los trabajadores de luz y a todos los seres humanos. Cuando nos dicen esas primeras palabras de las canalizaciones, cuando escuché, ser humano divino, flor de la vida, eres la flor más grande, más bella y más poderosa que tiene la tierra. Esto es una dedicación para todos ustedes también, porque todos somos la flor de la vida. Somos seres humanos divinos que hemos cogido un cuerpo. Muchas veces nos dejamos de llevar por lo externo y no podemos muchas veces ver o aceptar o sentir que la riqueza y toda la belleza y toda la calidad y todo, todo el universo se encuentra dentro de nosotros. Esto es algo muy importante, que debemos de tomar conciencia de ellos. Que todo lo que estamos buscando y que la flor más bella, más bendita, más grande y más maravillosa y más magnificente habita dentro de mí. La flor del alma, la flor de la vida, la flor de la fuerza de la creación. Como Dios que somos, Sohan, Dios, antes de llegar a la tierra, nosotros venimos con nuestro libre albedrío. Esto es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Y si tenemos nuestro libre albedrío, ¿quién o qué pruebas me dan ustedes? ¿O quién me dice que no se puede cambiar porque somos una fuerza creadora? Somos la fuerza de Yahweh, que ahora después vamos a poner el cristal de Yahweh. Que es la fuerza creadora, donde nosotros mismos somos los que creamos nuestra vida y nuestro mundo. Si yo he hecho un pacto con el Espíritu, donde he diseñado mi rejilla magnética, que quiero o he hecho ciertos contratos para pasar por vivencias, por desafíos, por lecciones de vida o de aprender a base de sufrimiento, ya en la nueva energía del nuevo tiempo, en nuestro libre albedrío, tenemos la autoridad y la fuerza y el poder de hacer una conexión con Yahweh y con mi divinidad, que son mis ángeles personales, que son los que vienen a ayudar al alma. Los ángeles personales, nuestra divinidad, son los que vienen a ayudar al alma. No vienen a ayudar a la mente ni al cuerpo. No. Bueno, también tenemos un cortejo de guía, que muchas veces, si hay que cambiarlo, también tenemos el derecho, en nuestro libre albedrío, de retirarlo y hacer un cambio de guías. Una cosa son los ángeles personales y otra cosa es el sistema de guía. El sistema de guía viene a ayudar a los ángeles personales, a mí, al alma y a todo. Yo les llamo los socorristas, los que van y vienen. Pero los que están siempre con nosotros son nuestros ángeles personales. Esto es una aclaración que me gusta hacer, porque las cosas tienen que ser claras para que ustedes las puedan entender y comprender y después saber discernir en una toma de conciencia, bajo la influencia de su intención, que es lo que desean cambiar de los contratos que han suscrito con el espíritu. Les recuerdo que todos tenemos nuestro libre albedrío, donde yo tengo que hacer un pacto con mi alma y renunciar a todos esos votos de castidad, a todos esos asuntos kármicos, porque los asuntos kármicos ya en la nueva energía no prevalecen. Ya sobre todo en las almas viejas, ya no tenemos ningún asunto kármico por el cual pasar por ellos. Si ustedes creen en lo kármico y es un alma joven, van a seguir teniendo penas y tormentos y sufrimientos. Si ustedes hacen una revisión en su vida y no les gusta, cualquier tipo de problema o de adversidad o de desafío que continuamente se presente en su vida cotidiana, bien a nivel energético, espiritual o personal, o bien en la salud, en el trabajo, en la economía, en el amor, ustedes pueden decir, che, hasta aquí ya hemos llegado. Stop. Es por eso, por lo que hay, unas iniciaciones sagradas donde se tienen que poner en contacto conmigo para que en esa iniciación sagrada, y estamos hablando de iniciaciones sagradas, que el próximo lunes, el próximo lunes, atención, no se los pierdan, está ya enfocado para hablarle de cómo proceder y qué son las iniciaciones sagradas, porque les voy a explicar detenidamente qué es una iniciación sagrada. Otro programa que no le voy a dejar a Alex que venga. Yo ya me estoy acostumbrando a ti. Yo lo voy diciendo. Esto le pasa por no venir. Claro. Alex se me queda durmiendo y tú no paras de reír, pues me gustas más tú. Pues claro. Anda, Alex, toma. ¿Has visto? Ya te lo dije. Digo, no. Que le dé las pardas al maestro. Chungu. ¿Qué será de Alex? ¿Me entiendes que se ha ido a Miami? ¿A Miami? Por ahí debe estar. Ya no lo sé. Mira tú. Mira tú, Alex. Está Miami. Mira tú. En Miami. Mira. Mira. ¿Eh? Bueno. Me saca de... Esta mujer me saca del tema. Hablabas del lunes que viene la iniciación sagrada. Ah, sí. Vale. No tengo amnesia, ¿eh? No. Me estás recordando como si yo no supiera del tema que estoy hablando. Vamos. Alex, que te echo de menos. Ven pronto. No, estoy de broma. Tú sabes que te aprecio y eres maravillosa. Gracias. Aparte del maestro que es maravilloso, claro. Claro, hombre. Por favor. Ay, Dios mío. ¿Cómo se siente? Se lo están pasando bien, ¿eh? Mira cómo se ríen también ustedes. Vamos a continuar, por supuesto. Vamos a continuar. Si es que no es. A ver, las cámaras, por favor. Más que dando vueltas como los locos. No saben si enchufar ellos. Enchufamos. ¿Cuánto hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el público tiene de la marinera. Encima, Paula. ¿Qué más queremos? Yo es que esto, Alex, vuelve porque esto se nos va de las manos. Señor, endime el comienzo. Ay, yo creo que algo está sucediendo aquí. Hay unos ángeles súper humorísticos. Tiene un abanico por ahí. Qué calor. Entre el madrugón, el avión, el hambre que tengo. Y ahora, esta comedia. Este programa lo tenemos porque he puesto sonríe a la vida. Lo siento. Yo no hago nada. Víctor, cuéntanos algo triste, por favor. Sí, ya lo que partaba. Víctor, también. Para serenarme. Bueno. Me mira muy serio. Me ha dado miedo, maestro. Si miras a Víctor, te reconectas. ¿Quién? Bueno, señoras y señores, familias, vamos a entrar nuevamente en el tema, reiniciamos. Y en nuestro libre albedrío tenemos que tomar conciencia que como fuerza creadora tenemos el poder y la fuerza desde el amor incondicional. Todo este tipo de trabajo interno que se va a manifestar en lo externo, hay que hacerlo desde el amor incondicional. Atención. Desde el amor incondicional con una claridad absoluta porque para romper algún tipo de... Vamos a suponer que ustedes tienen problemas en salud porque han suscrito, pasan por muchas enfermedades, etcétera, para una vivencia que no han tenido en otras vidas y quieren tener una experiencia de este tipo en este cuerpo, en este momento llamado ahora. Vamos a poner un ejemplo. Con muchos desafíos y lecciones de vida. Ahora, hay muchísima gente que me pide ayuda en el amor. Bien en el amor universal, bien en el amor familiar, bien en el amor de pareja, que es nuestro amor personal, o bien en el amor humano. Problemas que tengamos con las relaciones a nivel de amor humano. Bueno, el amor es muy extenso, es muy intenso y muy extenso, porque el amor lo abarca todo. Quiere decir que si ustedes quieren cambiar algún contrato de sufrimiento que estén padeciendo porque estén sufriendo en temas de amor, se puede cortar y se puede cambiar a como ustedes desean y quieren. Este tema es muy profundo y muy importante y muy apetitoso, ya que los seres humanos, las personas creen que nosotros tenemos que padecer todo el sufrimiento y tenemos que aguantarnos y tolerar todo. No, no, eso es porque ustedes lo están creando, bien porque lo hayan pactado con el espíritu, por desafío, por lecciones de vida, por vivencia, de toma de conciencia, o bien porque ustedes lo estén creando o lo estén generando bajo su sentir o porque se emocione o, atención, por su modelo de pensamiento. Nosotros somos lo que pensamos. Ya he hablado de muchos temas y volveré a hacer otro para hablar de todos estos temas, porque mis temas son muy largos, muy extensos y muy intensos, donde nosotros somos lo que pensamos. Pensamientos puros, mojara, mojara, pensamientos puros. Atrana, sentimientos puros. Todo lo que yo piense y sienta se va a generar en una acción. Quiere decir que nosotros somos los que estamos creando ciertas actitudes y manifestaciones que se hacen realidad. Si mis pensamientos son puros y son de luz, son de amor, son de riqueza y son de belleza, perfecto, grandes bendiciones. Vamos a cantar, reír, saltar, reír, mira, hablando de reír, otra vez, reír, saltar y bailar. Cuando hay pureza, en un sentir hay pureza de pensamiento, todo está perfecto. Eso no hay que cambiarlo, al contrario, más y más y más. Pero cuando nosotros generamos pensamientos impuros, estamos creando. Todo eso que estamos pensando lo estamos creando. Cada pensamiento y cada sentimiento, cada visualización y cada palabra es una semilla que nosotros, conscientes o inconscientemente, sembramos y eso nos germina. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta y muy presente que mojara, hay que tener pensamientos puros y sentimientos puros. Pensar que es lo que yo quiero y sentir. Aquí, tercer chakra, sentimiento. Aquí, cuarto chakra, emociones. Sentir emocionándome. Tercero y cuarto son dos chakras que hay que tenerlos muy desbloqueados. Se están haciendo iniciaciones sagradas también y tratamientos de bioenergía para desbloquear todo el sistema de chakras, tanto los primarios, secundarios como tercer grupo de chakras e infinitamente todos los chakras que tenemos en nuestro cuerpo etéreo, en nuestro campo de luz, que abarca todo lo que es la expansión de la mércaba, el carro de fuego, la expansión del alma, que se llama analotus. Esa iluminación que antes se decía que era el nirvana, ahora es la expansión de luz. Yo despierto y me unifico con todo lo que yo soy, pero no dejo el cuerpo. Antes la antigua energía, la iluminación tenía que dejar el cuerpo. Ahora está el despertar. No es lo mismo la iluminación que el despertar. El despertar es que yo sigo avanzando por el dharma, por mi camino de vida, pero no dejo el cuerpo. Al contrario, despierto y comienzo a rejuvenecer. Si yo quiero rejuvenecer, si yo quiero liberarme de cualquier tipo de sufrimiento, si yo quiero romper un contrato que yo he suscrito que no me esté gustando mi vivencia, sea en el nivel que sea, es ahí donde ya ustedes, una vez que lo tengan claro, ya me pueden llamar, ponerse en contacto conmigo para solicitar consultas y yo les voy a dar una información completa en los pasos que hay que seguir para yo llevarle ese gran cambio. Esto es algo que no tiene precio, ¿eh? Esto es algo muy grande. Siempre dije que iba a dar buenas noticias en cosas que ustedes no se lo pueden ni imaginar. ¿Por qué? Porque el ser humano viene arrastrando una profunda dualidad. Hay una mente muy lineal todavía, hay un concepto colectivo muy profundo y hay muchos miedos, el peor enemigo del ser humano, los miedos infundados, los temores, el arma del diablo, el ego, en el hemisferio izquierdo, donde reside el mara, el lado oscuro, el ego, donde está esa parte del subconsciente, que es lo que tenemos que liberar todo del subconsciente, dejar un vacío lleno de luz y de amor para yo cocrear nuevamente a partir de ahora mi vida y mi mundo como yo deseo con los pactos, con el pacto que yo voy a hacer con Yahweh, con mi alma, con la fuerza creadora, en diseñarlo como yo deseo y quiero y hacerlo nuevo. Digamos que esto es renovar la rejilla magnética que ya traemos debajo del brazo, ya cuando nuestra madre nos ha parido, ya venimos con nuestra rejilla magnética. Por todo lo que yo he querido vivenciar y sentir en el camino de mi vida, ya con contratos que yo he hecho previamente para una vivencia. Si yo ahora deseo cambiar todo eso, se puede hacer en el libre albedrío de cada uno. Se puede hacer perfectamente, pero claro, atención, esto es como si ustedes van al doctor y le dicen, señor doctor, opéreme, vamos a ver si el doctor está preparado o es cirujano para poder operar. No, claro. Me entienden, ¿no? Yo estoy listo y preparado, y de hecho me han preparado, y estoy muy listo y muy preparado para que esta operación, a nivel de cirugía astral, se pueda llevar a cabo con una iniciación sagrada, y previamente a una iniciación sagrada que hay que hacer previamente, yo conecto con la persona para añadirle una información antes para que todo se quede claro y proceda en su libre albedrío los cambios que quiere hacer y los contratos que quiere disolver para hacer contratos nuevos. Es una información que se dará a nivel privado. Como es una información que más que nada se va a dar a nivel privado, simplemente sin meditar hoy, hoy no quiero hacer ninguna meditación porque quiero seguir avanzando para seguir comunicándole toda la información que pueda y más y el tiempo que tenga, vamos a visualizar que es muy importante, que es con uno de los cristales que vamos a trabajar en esta renovación de contratos, que es el cristal de la fuerza creadora, la fuerza de Dios. Es el Dios de todos los dioses, la fuerza de Yahweh. La vibración de su número es la vibración del 6. El 3, el poder de la Trinidad, número maestro, la energía del 3, es un catalizador, es una energía catalítica, es un número maestro, para mí representa el poder de la Trinidad. Y el número 6, la conexión de la energía que tiene es el cumplimiento del deseo, seis veces el llamamiento, y después tiene otra energía que es la conexión del yo superior, el número 6. Si yo mezclo el 6 y el 3, me sale el 9. ¿Qué energía tiene el 9? La energía del 9 es la energía de la culminación. O sea, yo voy a culminar mi obra en la tierra, como así lo hizo Jesús el Cristo en su libre albedrío. Culminó en el pacto que tenía, cambiándolo, dejando la dualidad, porque Jesús el Cristo vino en una profunda dualidad. Fue cuando despertó en la pirámide de Gise con su maestro, Sanat Kumara, donde lo llevó a su despertar. Fue el pacto que hizo del cambio, donde él ya, cuando sabía quién era, llegó a esa culminación de un despertar, donde cambió los contratos y pudo obrar y materializar y obrar los tantos, tantos, tantos milagros como hizo. Aquí en la tierra, Namavaroni, maestro del rayo azul dorado, mago blanco, sacerdote supremo, xamán, maestro magnético, pionero de luz, on tasat. Estoy listo y preparado para hacerle la gran transformación que ustedes se abran a recibir en confianza. Si están listos y preparados y tienen bien claro la ayuda que quieran recibir en el nivel que sea, yo les daré la mano, les sacaré del desierto y les guiaré. Porque quien va a hacer el milagro va a ser usted. Yo le voy a apoyar y le voy a guiar como maestro y le voy a sacar del desierto donde están alrededor todas esas víboras ponzoñosas. Consumato es, consumato es. Y les voy a guiar al oasis. Les saco del desierto les guío, les muestro el camino y los llevo al oasis para que puedan vivenciar un cambio de vida lleno de gloria bendita, de gozo, de plenitud, de dicha, de felicidad, de solución a los problemas. Porque los problemas no existen, existen las soluciones. El error del ser humano es que la energía de su modelo de pensamiento y de su sentir lo lleva al problema. Más problemas hay. cuando yo, mi energía vibratoria tiene que ser guiada hacia la solución. Esto es muy importante. Estamos en un momento y en un desafío donde las cosas están cambiando muchísimo. la magia existe y siempre, como les digo, estado, estoy y estaré para llevarle el cambio. Yo sé que quien se beneficia y acoge los milagres, los deseos cumplidos son los que vienen desde la luz, desde el amor y desde la verdad, desde el amor incondicional en plena confianza. Lo sé. Los que no vengan con confianza ni van a llegar, no van a tener fuerza ni para llegar a tocar a la puerta. Y si tocan a la puerta, yo sé con qué frecuencia de energía vienen. Mucho cuidadito, esto no va para todos de ustedes, esto va para muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos que casi no se pueden contar. Atención, 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 no jueguen con los trabajadores de luz, conmigo no jueguen porque ya han intentado de jugar a algunos y han terminado muy mal parados. Yo soy un mago blanco, soy destructor del mar, nunca jamás dañaré a ningún alma ni a nadie. Nadie tiene derecho de dañar a ningún alma ni a ningún ser humano divino porque los milagros, la satisfacción, la plenitud, el gozo y la fuerza del amor están en Dios, en hacer el bien. Hay que trabajar con el amor. Un mago blanco está lleno de luz y de amor y si venía un mago blanco despierto desde el amor incondicional y con plena confianza ese milagro ya está otorgado, eso os lo aseguro. pero no juguéis, no juguéis, no se juega, con nadie hay que jugar. Un maestro tiene una responsabilidad, lo mismo que ustedes también tienen una responsabilidad a la hora de pedir. Si usted está listo y preparado desde el amor incondicional, los que nos vienen a pedir nos están pidiendo, los que nos pidan del ego aquí no pueden entrar, en mi territorio, yo estoy hablando por mí, no estoy hablando en nombre de nadie, quien venga desde el amor incondicional, a mí, a mi alma, cuando digo a mí, es a mi alma, porque el cuerpo y la mente no puedo hacer nada, quien hace es mi mago interno, quien venga a mí, como dijo Jesús, quien venga a mí en el nombre del Señor, ahí estará el gran milagro y es verdad, quien venga desde el amor incondicional y en plena confianza, ahí yo sé que se va a cambiar la vida y se va a transformar y todo va a cambiar para ustedes, lo tienen muy fácil, muy fácil, muy fácil. Yo estoy listo y preparado y se puede romper todo lo que haya que romper, vamos a sacar los muebles viejos de la casa, de todo lo que llevo dentro, que no me sirve, todas las energías de los bajos astrales, toda la energía parásita, todos los bloqueos, todas las estructuras cristalinas que ya no nos pertenecen, todas las codificaciones fuera, todos los nudos desatados, vamos a sacar todo lo viejo, vamos a sacar los muebles viejos, vamos a sacar todo lo sucio, vamos a lavar, vamos a sanar, vamos a purificar, vamos a lavarnos y vamos a mueblar nuevamente mi casa interna nueva para que yo brille como brilla mi padre sol cada día, ahí los voy a llevar. Ustedes dirán, antes, reír y reír y reír y ahora muy serio y muy serio, sí, cuando hay que reír se sonríe y cuando hay que ponerse serio se pone serio porque hay temas que hay que dejarlos muy claros para que ustedes tomen conciencia en lo que desean y quieren. Compañeros, cuando quieran pueden poner, simplemente lo vamos a visualizar un poquito para que ustedes vean el cristal de la fuerza creadora, el cristal de Yahweh, ¿de acuerdo? ¿Es así? Es así, pues Víctor, nos pones la imagen del cristal, por fa, para que la puedan ver. Simplemente para que la vean no nos da tiempo a hacer una meditación porque tenemos que proseguir el programa. Sí, sino al final Alex vendrá de Miami y me sacará a mí de aquí. Pues es, mientras visualizáis el cristal creo que es muy importante lo que ha dicho el maestro de no se juega con nadie. Así que los que estén listos para recibir y ir con amor incondicional mientras veis el cristal os recuerdo el teléfono del maestro 608-53-8310 todos los que estéis fuera de España con el más 34 delante y creo que si ya queda claro que no se juega con nadie es momento de bueno, de que quede claro hay cosas con las que no creo que no sabe jugar absolutamente nunca. Yo al menos no se me ocurriría pero me encanta que se diga. Sí, hay que decirlo porque hay personas que claro, bajo la influencia de su mente de sus daños de sus miedos de sus experiencias con otras personas vienen disfrazados hay personas que sí pero yo a mí esas personas no me interesan a mí lo que me interesa es dar testimonio de llevar lo que llevo que es la magia y el poder del amor que es lo que me interesa lo único que el hacer mención y ese pequeño laso que he tenido es para concienciar a ciertas personas que tienen que cambiar de actitud y que mientras que el ser humano no vibre que a eso es a lo que iba por eso he hecho ese comentario hasta que el ser humano no vibre en un tono perfecto de luz y de amor seguirá sufriendo y sufriendo y sufriendo y no podrán cambiar nada todos estos trabajos y todo el avanzar en un despertar en una toma de conciencia en una sabiduría en un conocimiento tiene que ser cuando uno ya comience a vivenciar y a sentir lo que es el amor a partir de ahí estamos los trabajadores de luz o sea estoy yo como trabajador de luz para recibirte con todo el amor del mundo lo único que sí que con esto quiero invitar a que si vuestras vidas quieren cambiarla tenemos que comenzar a sentir primero el amor que somos nosotros el amarnos y honrarnos amarnos honrarnos respetarnos vivenciar el amor y sentir el amor que yo soy para yo después amar y honrar y así ser amado y honrado así es cuando fluye el amor y va bien en el amor humano en el amor universal por la creación por el sistema de vida por los elementos por mi madre tierra por toda la belleza riqueza que nos da o sea el vivenciar el amor en plenitud el amor universal el amor humano el amor personal tu pareja el amor familiar el amor espiritual el amor es la grandeza y la fuerza del poder de Dios Dios o universo o Yahweh o Dios superior como le quieran llamar no pertenezco a ninguna religión pertenezco a la única religión que existe que es la religión del amor la iglesia esto es la iglesia mi cuerpo de luz donde dentro de mí habita Sohan la fuerza creadora de Yahweh que han podido visualizar ese cristal pues maestro nos quedamos sin tiempo yo voy a volver a proclamar que Alex se quede en Miami y a mí me deje por aquí para la próxima no hay manera de que vuelva mirar el teléfono cualquier cosa sabéis que podéis contactar hoy no llama nadie ni hay manifestación de audio ni nada hoy han dicho que no porque pues no sé hoy no nos tienen castigados aquí a ti y a mí con los testimonios pues no no sé son cosas a veces que yo que sé muy mal yo al final el que Alex vuelva de Miami lo voy a estar diciendo de verdad bueno eso seguramente que vamos más de tiempo señoras y señores nos despedimos ya o despídete tú y me despido yo adelante maestro no que yo así vamos bien no que yo me despido de usted pero con las ganas de venir la semana que viene yo ya me despido me despido hasta el próximo lunes que estaremos aquí en vivo y en directo y decirle que siempre 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 que haya alguna duda o precisen ese aliento de claridad de llevarle esa energía de salvación esa ayuda que ustedes necesiten tienen que saber y sentir que hay solución para todo ustedes ya deciden con quien se quieren poner en contacto de acuerdo yo siempre he estado estoy y estaré me despido hasta el próximo lunes no olvide que cada vez que yo les miro yo sé que son los amores de mi vida hasta el próximo lunes y muchas muchas bendiciones para todos ananas y quedarme con el mensaje de vivir desde el amor así que galácticos seguimos para adelante con más con más con más